Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalle por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones, balabunas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Que puedo verte en la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos y ahora me desestoñé Y me sigo preguntando por qué vencerte Justo en el momento en que yo te besé Porque te adiós Y me sigo preguntando por qué vencerte ¡Suscríbete!